Fue el 20 de enero pasado cuando una colisión entre un vehículo particular y una motocicleta terminó con la vida del ocupante de este último móvil fallecido, Franco Rodríguez, de 42 años, un reconocido chef nacional e incluso internacional. El conductor imputado solicitó el cambio de la reclusión domiciliaria total, la que no le fue concedida. La familia de Franco pide justicia. Se nos citó audiencia, la primera, en donde vimos la cara de este imputado, en la cual solo se revisaban las medidas cautelares pedidas por el abogado de este chico, en donde se pedía bajar esta medida para que él pudiese trabajar en temporada, y lo cual se decretó que seguía con la medida cautelar de arresto domiciliario total, por ende él continúa en su casa. Lo que más lamentan es que el sujeto involucrado, Daniel Méndez, transitaba en estado de interperancia y se intentó dar a la fuga. Encontró su muerte por un joven en estado de ebriedad máxima, que hizo una maniobra de adelantamiento que no correspondía, y que además también se intentó dar a la fuga porque no prestó el apoyo a mi hermano, haciendo alusión a tres cosas que podría mencionar yo de la ley del tránsito, estado de ebriedad, maniobra de adelantamiento, y no prestar tampoco apoyo a la víctima, que en este caso fue mi hermano. Las partes involucradas están a la espera del avance de la investigación y el juicio oral correspondiente por este fatal accidente de tránsito. Gracias. Gracias. Gracias.